Plaf es un famoso grupo de música virtual K-pop. Recientemente, el grupo regresó con el nuevo sencillo digital Pump Up The Volume y rápidamente estableció un récord. El 20 de agosto, el grupo de música virtual Plaf lanzó la canción y el MV Pump Up The Volume. Este producto musical rápidamente causó impresión con su melodía vibrante y pegadiza, imbuida del estilo positivo y refrescante característico de los miembros del grupo. Después de su lanzamiento, la canción Pump Up The Volume recibió una cálida recepción por parte del público. Al mediodía del 21 de agosto, hora local, Pump Up The Volume ascendió al número 1 en la lista Top 100 de Melon, la plataforma de música digital en línea líder de Corea. Gracias a eso, Plaf se convirtió en el primer grupo de chicos e ídolo virtual en ganar el puesto número 1 en el Top 100 de Melon en 2024. Históricamente, las únicas estrellas masculinas de K-pop que ocuparon el primer lugar en el Top 100 de Melon fueron solo BTS, Big Bang, NCT Dream, Seventeen y EXO. Con este logro, los propietarios del exitoso Pump Up The Volume demuestran la formidable posición y competitividad del grupo a pesar de que solo han debutado hace más de un año. Los fanáticos predicen que Pump Up The Volume arrasará en más listas de música digital en el futuro cercano. Actualmente, el MV de la canción ha superado el millón de visitas en YouTube. Antes de regresar con Pump Up The Volume, Plaf estableció muchos récords con sus productos musicales. El grupo ostenta el título de ser el artista con más de mil millones de reproducciones en Melon. Además, tres de los álbumes de Plaf, Asterum, Asterum, The Shape of Things to Come y Asterum, 134 a 1, vendieron un total de más de uno millón de copias. Todos son hitos difíciles de alcanzar para cualquier grupo en tan solo un año de funciones. ¿Cómo explicar lo que soy? Siento cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito. ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.